Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos aquí en Fashion Famous, en medio de la oscuridad, porque no puedo moverme Y la verdad es que ha tocado un tema que no tengo ni idea de qué significa, así que en cuanto salga lo miro rápidamente en el traductor Y que me diga, a ver, T-O-U-G-H, DUDE, vale, perfecto, madre mía Tipo duro, vale, es que DUDE sí que sé que es como colega, tipo chaval, cosas así, ¿no? Pero esto de T-O, la verdad es que no tenía mucha idea Vale, tipo duro o una tipadura, ¿no? Porque también podría ser A ver, ¿esto qué tal? Bueno, podría servirme quizás Esto mejor no lo creo Esto podría ser, a ver, estamos haciendo un poco de, probando todo lo que vemos por aquí Y luego al final ya decidimos con qué nos quedamos Porque la verdad es que es un poquito complicado A ver, necesito ser una tipa muy dura Y para ello, pues, tendría que ponerme algo que mole Y que alguien diga, uy, cuidado que por ahí viene Crystal, la tipa dura Pero no sé, no sé De momento vamos a ponernos una cara así en plan chunga Como esta, es que esta me encanta tanto Porque es como, oye, paso de ti Déjame tranquila si no quieres meterte en problemas Entonces mola mucho Vale, si me pusiese unas gafas ya también Pero creo que entonces nos quitaría un poco el efecto De los ojos Que lo dicen todo Porque dicen que los ojos es el reflejo del alma Entonces si somos duros Pues los ojos se reflejan lo duros que somos Uy, porque acabo de ir un poco deslizándome por el suelo Que miedo me acaba de dar eso, por favor A ver, por aquí es que no veo nada más Esto la verdad es que no, no creo que nos sirva mucho Y por aquí con la ropa de chico Pues no sabría qué deciros A lo mejor algo en plan esto nos ayudaría Hombre, ¿por qué no? Podría ser Aunque, claro, realmente los tatuajes En este... En estos brazos tan finitos Pues como que quedan un poco más raros, ¿no? Pero no está mal del todo Y claro, me falta el pelo La cara la tengo Así que con eso no me tengo que preocupar Por aquí no hay otra Hombre, a ver Esta de la cicatriz mola No te voy a decir yo a ti que no Y esta de la lengua afuera Con el piercing Pues también está guay Pero, ¿cuál me quedo yo? Tipo... Esta... No, Dios mío Esto va a ser que no Esta de las cicatrices Ay, no sé si quedarme con la de las cicatrices O con la otra de antes Es que claro, las cicatrices Es de una tipadura, ¿no? Puede parecerlo por lo menos Y me queda un peinado A ver, me gustaría también cambiarme el pantalón Porque obviamente Pues como me he cambiado de camiseta Pues no me pega mucho Pero me preocupa más El pelo que me quiero poner A ver Sabéis que este es mi pelo predilecto Para parecer mala Porque la verdad es que Me hace parecer muy mala Pero no sé si quizás hubiera otro mejor Ay, no, no, no No me puedo ver Vale, así más o menos Eh... Negro El pelo negro o el pelo rojo No, no Me voy a poner el pelo negro ahora mismo Vale Y... Pero, ¿veis cómo va esto? Oh, Dios mío Miradme Pues no sé No sé La verdad es que creo que me iría mejor Esta cara Porque voy toda de negro Y bueno Que no Para ser una chica dura No tengo que ir toda de negro Pero la verdad es que voy bastante bien ¿Qué queréis que os diga? Eh... Me gusta Me gusta la idea de cómo voy Y por aquí podría ponerme algunas gafas Pero lo que he dicho antes Quizás Las gafas me... Me quiten... Credibilidad, ¿no? Muy probablemente Podría ponérmelas así Pero no Ahora mismo prefiero no ponérmelas Vamos a ver si encontramos algún tipo de accesorio Que nos ayude Hombre, unas alas así en plan malignas Molarían un montón, ¿no? Pero... No serían muy normales Tener alas Así que... Y cuernos y ese tipo de cosas Tampoco me gustaría tener Porque no es un ser mitológico O un rey malvado del mar O algo así No, simplemente es Una persona así dura Una persona chunga Que vas por la calle Y dices Uy, mejor me cambio de acera No vaya a ser que me tope con esa persona Y me diga algo O sea, es lo que quiere decir, ¿no? Entonces... No sé Este... Yo creo que este look Está bastante bien No sé vosotros qué pensáis Podéis dejármelo por los comentarios Como siempre Que a mí me encanta leer Todo lo que me ponéis acerca de... De la ropa que yo me pongo O que me pongáis puntuación Y todo eso A mí me encanta, la verdad Y así pues obviamente También veo Vuestros consejitos Y puedo mejorar Y todo eso Que siempre viene bien A ver Tipo duro Hombre, a ver La cara la tiene Eso seguro Y la ropa, ¿por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que Creo que puede estar bastante bien Ay, es mi fan Dice Hola, fan Ay, muchísimas gracias De verdad Como digo muchas veces Que os agradezco un montón A todos los que me seguís Y me hace muchísima ilusión Así que bienvenidos a lo nuevo Muchísimas gracias a los que lleven ya tiempo Y yo A los que todavía ven algunos de mis vídeos Pero no se suscriben Les invito a que se suscriban Y a que formen parte de la familia Que seguramente Os lo pasaréis muy bien Ay, miradme A ver Soy una chica dura Y ya sabéis que las chicas duras aquí Primero señalan Miradme Primero señalo Y luego Me cruzo de brazos Ja, ja, ja Que chunga que soy Que tipa más dura estoy hecha, eh Me encanta sobre todo Por los cascos No sé, con los pinchos esos ¿Os imagináis ir por la calle Con ese tipo de cascos En la cabeza Con pinchos? La verdad es que yo nunca he visto a nadie Oye, esperad un momento Eh, sí No está mal este Pero acabo de tener la sensación De que antes ha pasado Una persona Y no la he votado ¿No? Ay, que no me he dado cuenta O sea, me he empanado En cuanto me he visto a mí Como que he empezado a darme cuenta De que estaba hablando Y que no había votado A la anterior, creo Ay, no lo sé Lo siento Que, a ver Lo siento Pero esto no es nada duro Esto es lo más cuqui Del servidor ahora mismo Y eso no es lo que tenemos que poner Tenemos que ser duros Como esta, por ejemplo Miradla Aunque tiene cara muy de mona A ver La ropa Pues podría dártela más o menos Por válida Pero Pero no, no Es que es muy cuqui Lo siento Igual que la anterior Es que necesitamos tipas duras Y tipos duros Pero es que esto No nos sirve A ver Por aquí Esto tampoco Pero si va Super monas todas Por favor Yo A ver Si jugáis a lo mejor No sé si Fashion Famous Realmente esté para Movil y Tablet No tengo ni idea Pero si jugáis en Movil y Tablet O en un ordenador Así un pocolito lento Y eso Entiendo que no podáis hacerlo Pero de verdad Que os aconsejo Un montón Que si alguna vez No sabéis Lo que significa Lo pongáis En un traductor Mira Esta por ejemplo Si va bastante bien Me gusta De hecho Creo que es de las que más me gustan Le voy a dar una estrella más Porque creo que es la que más me ha gustado Hasta el momento Pero eso Yo lo que tengo siempre Que juego Fashion Famous Es el traductor al lado ¿No? Y entonces Cuando no sé Lo que significa un tema Lo busco rápidamente Aquí que ha pasado Eh Lo siento No he podido votar Pero es que ni siquiera Me ha salido nada A lo mejor se ha ido En el último momento Alba Se la ha desconectado No tengo ni idea Si imagino que si No sé No ha aparecido Así que no te he podido votar Seas quien seas Lo siento A ver No está mal No está mal La cara quizás A ver Si es una cara un poco pícara De Estoy haciendo alguna maldad Pero Sobre todo Lo que me Convence Es la ropa Me ha gustado bastante Esto si que era una tipadura Y encima parecía estar dura También de cuerpo Porque tenía unos músculos Bastante impresionantes Ay Hola Gracias Bueno como soy dura Pues no doy las gracias Solo Me cruzo de brazos Es que esta cara Tiene mezcla De eso De hacer algo Así Rebeldote Pero cara también De De mona Entonces como que Mona quiero decir De De cute Vale O sea de Que lindo Pues eso No mona de De animal Vale Que a veces es un poco complicado Esto de los idiomas Como digo muchas veces Y aunque hablemos todos español No es lo mismo el español Español Castellano Que el español Latino Es más No sé Es diferente Simplemente Por cierto Perlaya Un beso Un saludo Y un abrazo enorme Que lleva la camiseta Y también un saludito Para Adriana Pink Que también lleva Una camiseta Aquí Y señor ¿Por qué se pone usted en medio? ¿Por qué no nos deja vernos? Que estamos las más de monas Todos por aquí Y otra vez digo monas No de monos Sino de lindas Hola Hola Dios mío La gente se vuelve loca Yo creo que me voy a sentar por aquí A relajarme Ostras Creo que tenemos un serio problema ¿No? Para sentarnos por aquí La verdad es que No termina de convencerme mucho A ver Siempre lo digo Para los nuevos ¿Vale? Cuando me veáis en un juego Si yo por ejemplo Me pongo aquí Poneos a lo largo Así a los lados Ni delante Ni detrás Ni tapando a nadie Ni empujando Porque si no Me voy a tener que mover Porque yo lo que quiero Es que nos veamos todos Y de esa manera Es un poco imposible No me he fijado En el tema ¿Qué es el tema? When I grow up Vale When I grow up ¿Vale? Que no sé lo que he dicho Eso es una canción When I grow up La verdad es que No sé de quién es Pero Sí que Es una canción Vale When I grow up O sea cuando Yo sea grande Cuando yo crezca Realmente Voy a mirarlo Un momento When Es cuando I grow up Cuando yo crezco Es que claro No sé Si ponerme Tipo Anciana Que sería bastante gracioso ¿No? O ponerme Tipo simplemente Adulta Adolescente Porque claro Estamos creciendo Pero no sé A ver Puedo ponerme Esta camiseta de flores Tipo Señora mayor Puede ser bastante gracioso Y nunca me he hecho De señora mayor En fashion famous Pero claro Esto es un poco complicado Necesito como Una especie de Faldita Esto es un poco raro Es que claro Es muy difícil Ah y esta Quizás esta Pero es que no pega Nada una con otra La verdad ¿Para qué mentirnos? A ver A ver Puede que Encuentre algo De momento Pues no sé Si me voy a quedar así Pero necesito ponerme A ver Un pelo cortito Si es rizadito Mejor Como si fuera Una señora mayor Porque si os fijáis Vosotros No sé Por lo menos Yo me doy cuenta De eso Normalmente Las señoras mayores Tienen el pelo cortito O sea Casi todas Se cortan el pelo Así que Quiero tener Un pelo cortito Y tipo Esto así Más o menos Ay Dios mío Y podría ponerme Grisáceo Si si que hay Grisáceo Ay que maravilla Por favor Me encanta Es que soy aquí La abuelita del grupo A ver Y necesito una cara Es que claro La cara es más complicado Porque todas las caras Son como que Súper jóvenes ¿Verdad? Pero a lo mejor Encontramos alguna Que nos sirva De algo Bueno iba a decir Esta parece que tiene arrugas Pero bueno Si puede ser Puede ser Esta va bien de momento Es como una abuelita Con la arruga Ahí al lado De los ojos De momento Es la que más Me convence Aunque están muy monis Es una abuelita Kawaii Que barbaridad Me encanta Pero no creo Que me quiero poner Esta porque era Súper graciosa O esta Si si esta Esta Ya está Aunque no tenga Tantas arrugas Pero es que la otra Parecía un poquito Más una cara de animal No como de gatito O algo así No lo sé Me daba esa pequeña Sensación A ver si me puedo Encontrar por aquí Alguna faldita Así de abuela mayor O algo que me sirva Más de la que tengo Ahora mismo Porque la verdad Es que no termina De convencerme A ver No Esto no me convence Esto pues Medio Medio Esto no Esto es muy juvenil Por favor Es que si fuera Es que si fuera algo Así tipo De florecita O bueno Algo así Quizás No sé No sé Es que claro Yo nunca me he vestido Como una abuela mayor Entonces es un poco complicado Tratar de hacerlo Por primera vez Pero Puede funcionar A ver Algo así No Me he quitado la camiseta No quería quitarme la camiseta Que tenía yo puesto Tenía puesto esto De por aquí Sí Porque yo creo que El resto de cosas No terminan de convencerme Y por aquí No veo nada Porque solo hay pantalones Y no sé Me hace ilusión ponerme Una Una faldita O algo que lo parezca Por lo menos Vale A ver Necesito llegar Hasta la camiseta Aquella de flores Que me ha convencido Desde el principio Vale Esta La verdad es que No sé Estoy muy monis Creo yo Aunque por debajo Se me nota La camiseta De la otra Pero no importa Eh Y que me faltaría Hombre Un bastón Sería maravilloso Pero no creo que Haya por aquí Ningún bastón Ni nada por el estilo A ver Podría ponerme Ay Una Sí Algo así Tipo abuelita No sé Mismamente Es la primera vez Que hago esto Eh Perdonadme Esto va a ser Medio complicado Pero No sé Me parece muy gracioso Y si me pongo La pamela Ya flipamos Ja 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 Dios mío De mi alma La verdad Es que no sé Qué he hecho Pero Me parece Bastante gracioso La verdad Porque claro Qué mejor manera De poner un tema De cuando crezco O cuando sea mayor O cuando lo que sea Que haciéndome Una señora mayor Adulta Ya En su etapa De vejez La verdad es que Está bastante bien No sé A mí me ha parecido Muy gracioso No sé si alguien Habrá captado la idea O no Pero bueno A ver Qué tal es esta Bueno Es que aquí realmente No se puede tampoco Botar mal Porque claro Cuando crezco Sí Pero en qué etapa Es que Es según Como lo mire cada persona Y como lo entienda Cada persona Porque yo Porque yo lo entiendo Más Pues para tirar A lo alto Ay mira Alguien que lo ha hecho Como yo Ay me encanta Aunque pasa Que el vestido Es demasiado juvenil No realmente Lo siento yo así Por lo menos Es una abuela Muy muy moderna Pero oye Yo también soy Una abuelita moderna Llevo una camiseta De flores Una especie de pantalón Falda así Sueltito No sé Me parece Bastante gracioso Esto es un poco raro Pero es lo que digo Es que aquí No puedo votar Ni súper bien Ni súper mal Porque es un tema Muy general Y cada persona Lo puede entender De una manera diferente Ay me toca Me toca a mí Que he visto Cristal Sin ahí Que normalmente No me suelo fijar Pero ahora justamente Lo he visto Ay soy una abuelita Hola No voy nada Conjuntada Pero voy con Típicas cosas De abuelas Creo yo Unos pantalones Una falda así Muy sueltecita Una camiseta de flores Una pamela Porque voy paseando Yo ahí Cuando sea grande Eh Si claro Es que A ver Si la gente Que Ve eso Es más bien Tirando un niño Preadolescente Cuando sea grande Pues lo entiende Tipo adolescente Medio adulto Yo que ya soy adulta Pues lo entiendo Más como vieja Prácticamente Oh Dios mío Esta se ha operado Esta se ha operado La boca Por lo menos Parecía que tenía Los labios operados Creo que nunca había visto Esa cara O por lo menos No me había dado cuenta De verdad O sea Acabo de fliparlo Mucho Eh Ay no veo a nadie No veo nada Ni a nadie Lo siento No puedo votar Si no veo nada No sé No sé Que ha pasado aquí Eh El fantasma También quería aparecer Simplemente Pero como es fantasma Pues no lo hemos visto Vale Eh Pues lo mismo Es que exactamente Lo mismo No puedo juzgar Si va más combinada O menos Porque No se trata De eso ahora mismo Sino de Algo que tenga que ver Cuando crezca Y claro Pues tampoco está mal Entonces No podemos Bueno Bueno Aquí lo siento Aquí si que tengo que Votar un poco peor Pues porque obviamente Eh No No se ha vestido Vale No le habrá dado tiempo No le habrá cargado Lo que sea Pero tampoco es nuestra culpa Ni es suya Ni es nuestra Y esto como solo un juego Y solo hay que votar Para esto Pues tampoco pasa nada Es una tontería A ver ya Vale Hemos pasado todo Ya por fin Y hoy Yo la abuelita Hola Mis nietecitos Habéis comido todo Ya venid a mi casa Que os preparo Un plato de lentejas Me encanta Encima tengo La típica cara De abuelita Súper buena De la vida Y súper amable Me ha encantado No se Ha sido la primera vez Que he visto este tema Y que lo he tomado Así encima Como abuelita Y me ha parecido Bastante gracioso Eh Así que nada Yo creo que hoy Ya la dejamos por aquí No sin antes Recordaros Que en la descripción Tendréis Mi link O sea El link directo A mi perfil de Roblos Para que podáis uniros A las partidas Como ha hecho toda esta gente Y os recuerdo también Que próximamente Volverán a haber Más sorteitos Así que estar atentos A todos los vídeos Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!